Mujer, Gema de Dios es para ti. Renueva tu mente, cuerpo y espíritu. Descubre el sueño que Dios tiene para tu vida. Gema de Dios es un nuevo despertar, un fin de semana en el que la mujer aprende a amarse a sí misma, a valorarse, a sanar sus heridas, a perdonarse y perdonar a los demás, a dejar el pasado atrás para vivir plenamente en el presente y a brillar. Mujer, sé valiente y ten ánimo. No tiembles ni tengas miedo, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Toda mujer merece un oasis refrescante. En medio de la rutina, un tiempo especial que dedicar a sí misma para encontrarse de una manera profunda con Dios y cuidar por su bienestar emocional, su salud física, mental y espiritual. Este año, Gema de Dios será una experiencia virtual, con presentaciones dinámicas, división y oración tanto privada como interactiva, siguiendo un horario flexible. Acompáñanos y descubre la Gema que Dios ve en ti. Gracias. Gracias. Gracias.